¡MÚSICA! ¡Ey! ¿Qué tal estáis fanáticos de los deportes de combate? Soy Pablo Arroyo y tenemos aquí a todo un auténtico crack, al medallista, reciente medallista y más, David Herbías. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Pues nada, terminando de entrenar, ahora tomarme mis cositas y descansar para mañana. ¡Perfecto! El Boogeyman, el Boogeyman. ¿Por qué el Boogeyman? ¿De dónde viene este alias, David? El Boogeyman viene de unas sensaciones que yo siento cuando entro a la jaula. No viene de que me la hayan puesto en el club ni nada de eso. Y a mí me llamaban el hombre de Dios, el hijo de Dios, el hijo de Dios en el gimnasio. Ya porque, bueno, uno lo dijo de coña y ya, pues eso, boca a boca. Pero el Boogeyman viene porque yo me siento como... Bueno, no me siento yo cuando yo entro a la jaula. Hay un momento en el que paso el pasillo ya de pelea, no me siento yo. Y mi sensación es de querer destruir, desatar la ira, la furia. Y viene de un personaje de una película que se llama Halloween, Brian Myers. ¡Uy, Brian Myers! Michael Myers. Brian Myers canta. Michael Myers y nada, pues se quedó ahí, me gustó y se queda ahí para siempre. Perfecto, perfecto. Bueno, y para la gente que todavía no te tenga ubicado, ¿quién es David Herbías? Pues David Herbías es un chaval que entrena MMA para futuro campeón de UFC, esperemos. Y nada, y simplemente un chaval que entrena todos los días en MMA. Perfecto. Cuéntanos un poco cómo comenzaste, bueno, en los deportes de combate en general y cómo decidiste competir en ellos. Empecé los deportes de contacto como con 6, 7 años más o menos. Yo hacía judo en un colegio y me planteé empezar a subir más el ritmo. Luego me llamaron de un equipo de lucha que cuando me fueron a visitar al instituto, estas promociones que hacen normal de cuando vienen de equipo de fútbol y preguntan, oye, ¿a alguno le gusta el fútbol? Pues lo mismo, en lucha. Y fui a probar al consejo, me gustó y me quedé 7 años hasta que me llamó a la puerta del MMA, descubrí lo que era y me gustaba un montón. Siempre había querido pelear en algo así, se me quedaba un poquito corto la lucha, porque la lucha, sabéis que es un deporte de contacto en el que sin ninguna acción de golpeo se tiene que derivar al oponente. Entonces, pues bueno, se me quedaba un poquito corto. Y nada, decidí entrar al MMA y desde 2021 llevo entrenando. Perfecto. ¿Qué le recomendarías a alguien que diga, quiero empezar en esto de las MMA? ¿Cómo le recomiendas arrancar en este mundillo? Vamos a llamarle así. Yo le diría que tuviera paciencia. La paciencia es una virtud muy grande. Y yo lo que más me ha ayudado ha sido la paciencia y la disciplina. Todo llega, con trabajo todo llega y no te caes ni un día. Paciencia significa que también cuando... Bueno, paciencia y disciplina. Y significa que cuando no quieres hacer las cosas, hacerlas con la mayor ilusión. Entonces, si lo haces así, al final todo va a rodar. Si es que el tiempo y el trabajo... Llega, llega. Todo llega, perfecto. Bueno, espero que haya mucha gente que esté viendo este vídeo. Oye, que piense que todavía se puede llegar, pero que necesitan un trabajo duro para llegar. Que no es moco de pavo. Que puede ser muy bueno, pero que si no hay detrás un trabajo, muchas veces no solo es ser bueno. Que necesitas ese trabajo extra. No, no. Si no tienes trabajo, no sirve de nada ser bueno. Si tú puedes ser muy bueno dando toques a la pelota, pero si no practicas todos los días, nunca te va a salir 30 toques seguidos, por ejemplo. O 120, siempre te van a salir 5. Bueno, sí eres bueno. Tienes un talento para hacerlo de primeras. Pero lo que marca la diferencia es cuando llevas ya un tiempo con un tío igualado. Ahí ya es donde se marca si tienes trabajo, ¿no? Perfecto. Te quería preguntar, porque bueno, entrenas en el Black Panther. Y yo te quería preguntar, bueno, primero, ¿qué significa para ti el Black Panther? Y segundo, ¿crees ahora mismo que es un equipo top a nivel nacional? ¿Qué significa para mí el Black Panther? Pues el Black Panther parece, para mí ahora mismo, es mi familia. Es donde más me han ayudado. Tanto financieramente como en trabajo. Que no le he quitado mérito a lo de la lucha, porque ellos me han iniciado en esto. Y si no hubiera hecho lucha, seguramente muchos de mis dotes de MMA no estuvieran. Pero los que más me han ayudado han sido Dave y Bené, que son mis entrenadores de MMA. Más, bueno, más entrenadores de mi gimnasio, pero ellos son los head coach. Y para mí son mi familia y mis amigos y, bueno, y todos mis compañeros. Y si considero que el Black Panther es un equipo top de España, para mí es el mejor. Para mí creo que hay que tener cuidado con cierta gente que hay adentro. Es un sitio donde se entrena muchísimo, donde se entrena muy fuerte. Donde las ideas la gente las tiene claras. Y es un equipo que está pisando fuerte. Solo hay que preguntar en el panorama por nombre del Black Panther y sabéis los récords que tienen, los caos que hacemos. Solo hay que preguntar. No hace falta decirle. Yo creo que ya está sobre el panorama lo que hay. Desde luego, desde fuera, tiene muchísimo nombre. Y bueno, fuera de los más conocidos. Mira, por ejemplo, Eddie La Sombra, que cogió de último momento ese combate contra Franco Tenaglia en el evento este de Jordi Wild. Y hizo un papelón. O sea, para coger rápidamente un combate, encima ganas. Hay quien dice que Tongo. Yo no sé si quieres opinar en ese aspecto. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Para mí Tongo es cuando una pelea está igualada y los mismos tíos, pues tampoco están, no están cortados, no están ensangrentados. Pero un tío que está cortado, ensangrentado y que tiene un ojo que le falta, parece que, no sé, que le va a estallar. Pues si para ti es un Tongo y yo estoy limpio, pues bueno, cada uno tiene su opinión. Pero yo eso, no hay que ser experto de MMA para saber quién ha ganado una pelea si el otro está intacto y el otro tiene cortes por toda la cara. Desde luego fue un combate cerrado, fue un combate muy bonito, me gustó. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Lo digo en UFC y ya lo extiendo a todo. Para mí un Tongo es cuando uno es 18-18-18, le da una brutal paliza y se lo dan al otro. Y eso no fue el caso, porque fue un combate muy cerrado y muy bonito. Entonces, para mí no puede existir el Tongo. También en un combate de MMA tú tienes que puntuar también la agresividad, si los golpes han sido claros, si ha hecho daño, si le has hecho un corte. Eso puntúa mucho, que su visión del árbitro tiene que decir, pues va, puede que no haya metido tantas, pero la que le ha dado ha conectado bien. ¿Sabes? Y otra cosa que también quería recalcar es lo de coger un combate con 10 días. Es que a mí me llaman ahora mismo dentro de dos días. A ver, lo único que me puede fallar es el peso. Realmente no, porque no estoy fuera de peso. Pero yo estoy entrenando todos los días fuerte. Que no entrena fuerte todos los días, pues bueno, es un luchador que se quedará en un panorama nacional. Pero un luchador de alto rendimiento tiene que estar preparado siempre para cualquier pelea que le llamen. Perfecto, perfecto. Completamente de acuerdo contigo, David. Y bueno, vamos a comentaros un poco ese IMAF. Tus sensaciones, cómo has visto en general al equipo. ¿Qué te ha parecido el nivel IMAF y qué te ha parecido IMAF en sí? El IMAF para mí es la mejor competición de MMA para un amateur. Es una competición que tienes que pasar 100% para tú llegar a profesional y hacer un papel bueno en profesional. Tienes que pasar por ahí porque es lo más parecido que vas a encontrar. Allí hay chicos que son... No me atrevería a decirlo porque no he competido nunca en profesional, pero yo creo que tienes mucho más nivel, mucha gente de IMAF que muchos profesionales. Y bueno, competiste en el senior, pero ¿realmente deberías haber competido en el junior o algo así? Coméntanos cómo fue esto, porque por edad deberías haber competido en el junior, pero decidiste competir en senior. ¿Cómo fue esto? Sí, por edad. Yo cuando competí mi primera vez en el IMAF tenía 20 años y pues me daba la posibilidad de entrar en junior. Y pues fue mi negativa porque, bueno, al tener ya 18 años me considero un hombre, tengo que competir contra hombres y creo que es lo más acertado. Si tú te quieres acercar ya a un nivel profesional y algo más duro y saber dónde están los dientes del lobo, pues tienes que adentrarte en la boca. Y esa era la boca del lobo. Oye, poca gente haría eso. Yo creo que muchos dirían paso a paso, tranquilo, pero desde luego, oye, ya vemos mimbres de campeón con esta toma de decisiones. Y bueno, en general tú lo viste fuerte porque yo entiendo que, por ejemplo, alguien que lleve un peso ajustado, todos los días te pesan. Hay controles antidoping rigurosos en esta competición. ¿Cómo es todo este tema? Tanto peso, dopaje. ¿Cómo va todo esto en IMAF? Lo tiene muy controlado, me imagino. Bueno, yo, a ver, os explico. Tú llegas un día antes o dos de la competición, haces, pues, en muchas competiciones se hacen paseo de banderas. Ya sabéis cómo es, bueno, el tema de sales todo el equipo, tal, haces el cursillo de arbitraje o el cursillo de entrenador, mis entrenadores. Entonces, bueno, el primer día te pesas y firmas unos acuerdos de que, bueno, ciertas cosas, ¿no? Te pesas, compites, te pesas, compites, te pesas, compites todos los días. Todos los días le tienes que dar el peso clavado. No puedes dar ni 100 gramos de más, ni 50, ni nada. Peso cuadrado. Pero, aparte de eso, el control antidoping se hace a los campeones. Si tú has quedado primero, segundo, tercero, puede ser. A mí no lo hicieron en el mundial, pero en el primero o segundo, 100%. Nada más salir, te llevan a una sala, te hacen orinar en un bote, en el que un doctor te está mirando. Si no tienes orina normalmente, que es lo que suele pasar, que después del combate, como estamos secos, vamos secos a competir, no podemos, pues no sacamos nada, no tenemos nada. Entonces, un tío, tienes a un tío, los 50 minutos, hasta que puedas rellenar un bote entero, siguiéndote a todos lados, a todos lados. Con el bote en la mano, siguiéndote a todos lados. Parece un guardaespaldas. Sí, sí. Joder, pues, o sea, muy estricto. Este tema le hablé con Raquel González, que la tuvimos también aquí en una entrevista. Y bueno, después de la entrevista hablamos de este tema y sí, me comentaba eso exactamente. Ya quedó segunda y le tuvieron que hacer, bueno, el botecito entero y bueno, que es un poco... Pero bueno, eso es bueno. Yo creo que eso es bueno para evitar ciertas trampas, ciertos cheats, vamos a llamarle. Y bueno, a mí me parece una medida excepcional. Mira, nos dice por aquí el amigo Asi, David, cada vez que subes una historia entrenando y pones, y tú descansando, me deprimes. Salud. Sabes que para que yo considero que hay una frase que es cuando tú estás durmiendo y yo estoy entrenando, si tú entrenas seis horas, yo entreno ocho, o sea, siempre voy a hacer el doble que tú. Entonces, es lo que yo hago cuando voy a pelear o me mentalizo cuando entreno. Digo, si esta persona ha entrenado dos horas, yo voy a entrenar dos horas y media para poder tener un poquito más de ritmo que tú. Y eso me pasa en los combates. Yo me siento muy superior a la gente, muy superior. Es muy difícil, de verdad. Por eso cuando alguien me gana, me siento mal y digo, ¿qué estoy haciendo mal para que no pueda ganar? O sea, entonces ya me doy un vuelco a la cabeza y digo, vale, si estaba haciendo 15, tengo que hacer 20. Y así, y así, y así. Y cuando llego al combate, de verdad, siento que en todo momento que voy a ganarle y le voy a aplastar. Y no tienes, me imagino que, bueno, en algún momento descansarás, decides algún día en la semana, dices, hoy sí que no, hoy puedo salir con mis amigos, tomar lo que sea, bueno, beber o lo que sea, no sé si... Pero que un día de descanso tienes que tener al menos, ¿no? Sí, de un día de la semana de descanso. A ver, de no entrenar MMA como tal, yo tengo dos días de descanso. El sábado y el domingo yo no entreno MMA, ¿vale? Yo entreno pesas, estoy a mi rollo, corro, hago abdominales, otra actividad, ¿vale? Yo los cinco días que entreno MMA son fuertes, muy, muy, muy fuertes. Pero pesas no, solo descanso un día. Los demás días de la semana entreno siempre. Y pues el tema de beber y fumar, yo no soy bebedor, no me gusta fumar, la verdad que no lo hago por el deporte, no es por nada. O sea, si bebiera lo haría seguramente porque soy una persona que soy bastante disciplinada en el tema de competir y entrenar, pero gracias a Dios no me gusta, no me atrae esas cosas. El salir de fiesta, sí, me gusta salir de fiesta. No le voy a mentir a nadie, pero bueno, siempre con un límite y sabiendo que al día siguiente tienes que entrenar, es lo que hay. Si terminas la fiesta a las seis de la mañana, ¿te va a tocar levantarte a las doce? Pues es lo que tú has elegido. Entonces, te va a tocar y entrenar, sí o sí. Y es como me levanto yo y me posiciono cada día. Perfecto, nos saluda también Javier Calzadilla, un habitual, le mandamos un saludito. Y bueno, Gasi nos dice que... Vale, no, no, calla y entrena, perfecto, que le motivas, le motivas. Y eso es bueno, eso es bueno, David. Bueno, hablábamos antes del peso. Y yo te quería preguntar, porque bueno, es un tema muy en auge, hay problemas, hay profesionales que pasan mucho, que lo pasan muy mal, que tienen incluso problemas cuando llega la hora de la verdad, vamos a llamarle, y es por los cortes de peso, cortes de peso extremos. Entonces, quiero preguntarte tú cómo haces los cortes de peso, cómo los recomiendas hacer también para que sean saludables, para que sean sanos y sobre todo, ¿cuánto después de este corte de peso, cuánto rebote puedes llegar a dar? Yo si te digo la verdad, solo he tenido una competición en la que he podido dar de rebote de peso, comiendo mucho, porque normalmente siempre he solido hacer campeonatos, entonces no me ha dado la vida para poder comer mucho más, ¿no? Los recortes de peso yo los hago progresivos, siempre, y mentalizándome de que tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar, porque... Y de hecho, no me quedo justo, siempre doy un poquito de menos, por si acaso, porque yo lo paso, en los recortes de peso hay muchas veces que lo paso muy mal. Yo soy una persona que baja muchos kilos y suele estar muy fina al año, entonces... Estoy en una entrevista, tío. Sí, ha entrado mi tío con la puerta. Nada, pues entonces me cuesta bastante, entonces lo hago progresivo. Siempre, pues al año estoy comiendo más o menos bien. Unos dos meses antes de la competición empiezo ya a comer la comida limpia y el mes antes de la competición ya dejo de... o sea, bajo cantidades, empiezo a subir el nivel de proteínas y, bueno, carbohidratos no los quito hasta dentro de... antes de tres días, dos días. Hay gente que los quita una semana antes y me parece que el cuerpo tiene que estar cargado y el cuerpo tiene que estar fuerte para entrenar. Perfecto. Y nada, progresivo, decir que sea progresivo y tampoco morirse tanto. Hay muchas veces que nos agobiamos, nos damos el peso, nos damos el peso. Yo cada vez que voy a competir digo, esta vez no doy el peso. No voy a dar el peso nunca y siempre lo doy clavos. Perfecto. Perfecto, David. Mira, nos pregunta él, cuando suba pro en unos años, ¿pelearán el mismo peso que en amateur? Está buena pregunta. Yo tengo... a ver, lo tenemos pensado porque sí. Porque yo tengo 21 años, tengo un nivel de desarrollo... O sea, una... ¿cómo decirte? Un rango de desarrollo grande. Mi músculo todavía no está al completo, al 100%, por así decirlo. Y bueno, tengo que madurar y muchas cosas. Entonces mi peso cada día, yo tengo que controlarlo muchísimo porque si me paso de cantidades, subo. Yo sigo entrenando, entonces si sigo comiendo tanto, sube mi peso. Yo estaría... si no controlaba mi peso, yo estaría más de 100 kilos. Lo tengo clarísimo. Bueno, entonces sí, seguramente que será en 84. Me veis en 84 siempre. Perfecto. Perfectísimo, David. Bueno, precisamente hablando de esto que preguntaba él, ¿cuáles consideras que van a ser tus próximos pasos y cuál es tu futuro a medio, largo plazo? ¿Cómo te ves o cómo te gustaría? Antes has dicho que campeón de UFC. Vamos unos pasos antes. Antes de llegar a UFC y arrasarlos con todos, sabemos que vas a llegar. Pero antes, ¿cómo te ves tú en los próximos años? ¿Cómo ves? ¿Qué pasos quieres dar? A mí me encantaría competir en el Cage Warriors. Me encantaría. Mi primera competición... O sea, sería... Para mí, mi siguiente objetivo es el campeonato mundial. Campeonato mundial. Conseguir algún cinturón amateur me apetecería porque es una cosa que, bueno, no la veo necesaria, pero es una cosa que, bueno, me gusta, la quiero y me apetece. Y nada, en profesional me gustaría competir en el Cage Warriors o en combate a Américas. Me gusta... Combate global se llama ahora, ¿no? Me encantaría, me encantaría. Es una cosa que me apetece un montón. La verdad es que el Cage Warriors tiene mucho nivel. Tiene también conexión directa muchas veces con UFC. Sabemos que está dentro del paraguas de UFC. Tenemos a Ander Sánchez, lo comentábamos antes fuera de cámaras, que está a un nivelón increíble. Le mandamos un saludo desde aquí a Ander. Y, bueno, coméntanos también un poco cómo ves el nivel en España ahora mismo y, sobre todo, ¿crees que con el paso del tiempo o a día de hoy se puede acabar viviendo de esto? Vale, si me das 30 segundos que pongo el móvil a cargar mientras tanto, ¿por qué me quedas sin batería? Perfectísimo, tío. A ver si se va a apagar el móvil, ¿vale? Y cualquier cosa, nada, tarda o nada, ¿vale? No hay ningún problema. Muchas gracias a todos los que estáis participando en este live con las preguntas. Aprovechar que le tenemos aquí, que me ha concedido esta entrevista y me da un tiempecito para charlar con él, para preguntarle lo que queráis dentro de que lo podamos comentar. no vaya a explotar nada de YouTube, que ya sabéis cómo están de... Sí, están estrictas ahora las redes sociales. Sí, sí, no, y con... Hay muchos strikes, además, y está un poco... Hay determinadas cositas que están un poco cargadas, vamos a decirles. A mí me tienen prohibido ya hacer directos en Instagram. Ya estoy. Vale, coloco esto aquí. Y ya estoy. Uy, nos han... Y hay dos preguntitas aquí muy, muy interesantes. Vale. Aquí estoy, va a responder. A mí me encanta, me encantan las preguntas interesantes. Mira, vamos primero con la primera, por orden. Él nos dice, ¿qué peleador amateur en España ves con más futuro? No, excluyéndote a ti. ¡Uh! ¡Uy, va! Esa es buena. Esa es buena, esa es buena. Mira, te voy a decir dos peleadores amateur, ¿vale? Ahora mismo. Te voy a decir uno de mi gimnasio y uno de fuera, ¿vale? Mira, uno de ellos es Antonio Fofirca, que es el actual campeón de España de los 70 kilos. Es un chico que le veo mucha progresión. Es un chico con el que yo entreno todos los días y que sé que si vamos de la mano, vamos a llegar a donde queramos los dos porque somos unos chicos que nos complementamos un montón. Lo que a mí me falta, a él le sobra. Entonces, es una cosa que está por ver, pero creo que es uno de los que más tiene proyección en el ámbito amateur. Y luego hay otro chico, se llama Vangelo, ¿vale? Miguel, Miguel Ángel... Bueno, Vangelo, ¿vale? Vangelo. Es un chico también que estaba antes compitiendo 70 kilos, ahora está en 77, y que le veo mucha progresión. Le han tongado mucho, muchísimo, muchísimo en IMAG. IMAG es una pena. Son tres veces las que le han tongado. Es un chico que tiene mucho, mucho talento. Y, pues bueno, pues ahí veremos si la mentalidad hace su papel. El chico sigue creyéndoselo. Lo bueno que es, porque lo es, hasta que llegue el momento. Pero claro, es que muchas veces la decisión de los árbitros te tira para atrás. Es que ese chico le han tongado tres veces. Y en una competición fuerte. Pagándoselo él. Es que es complicado. Pero, de verdad, ese chico, ese chico cuidado con él, que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nos dice él del Climen Club, ¿cierto? Que es otro gimnasio con un nivelón increíble. La verdad que sí. Nos preguntaba, mira, Javier Calzadilla, creo que fue al Mundial, quedó semifinalista o tercero. Tercero, se trajo el bronce. ¿Cómo fue esa derrota? Cuéntanos, ¿cómo fue para ti perder con, ojo, con un bicho, con un auténtico bicho? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sentiste? Pues la pérdida para mí no es un... De hecho, yo antes tenía como perder, como, uf, he perdido, ya no está hecho para mí, ya no voy a seguir con esto, o como que había decepcionado a alguien. La verdad que salí de ese combate y salí contento, salí contento porque no me dieron ganas de llorar, ni creo que sentí que había fallado a nadie. Yo llevo un año y me he ido compitiendo, el tiempo me da la razón, tengo muchos aspectos que mejorar, yo no soy Conor McGregor, ni me creo mucho menos, pero sí que tengo aspiraciones a hacerlo. Entonces, como tengo aspiraciones a hacerlo y sé que con el tiempo llegará, pues lo vi como un aprendizaje más. Y dije, bueno, me ha ganado un tío top, estoy peleando con un tío top, que es lo que yo buscaba y quería encontrar, y no lo veo como un fallo, simplemente, pues bueno, es un paso más, ¿no? En el que, gracias a él, he visto dónde está mi fallo, puedo regenerarlo, y nada, hasta la siguiente, espero verme cara a cara algún día. ¿Otra vez? Seguro que sí, y esta vez serás tú el que te lleve la victoria, estoy seguro, David. Nos preguntaba también él, está muy activo, muchas gracias a él por participar con nosotros. ¿Conoces a Anthony Martí? Ese es el que iba a decir. Lo que pasa es que ese chico, a ver, yo iba a decir a tres, ¿vale? Pero ese chico ya va a pasar a profesional, entonces, pues le he contado como un profesional, ¿vale? Ese chico para mí, yo no le conocía, no le conocía hasta el Mundial, no sé a quién era, ¿vale? Porque llevaba inactivo creo que un año, por, bueno, por personal, eso no sé, una lesión o algo, ¿no? Y la verdad que me cayó genial como persona, es una gran persona, y como luchador es un gran luchador, y ese chico, pues otro tío que también, en el IMAF, pues bueno, pues la verdad que yo la pelea no la he visto, pero por lo visto también, también hubo por ahí un, un toquecito de arbitrar, pero, pero bueno, creo que es un chico muy, muy bueno, y que va a hacer gran cosa en profesional, y nada, suerte desde aquí, si lo ves, suerte para tu pelea profesional, y nada, espero que la ganes tío. Le mandamos desde aquí un saludo, Javier Calzadilla, la pregunta que nos había hecho, se refería a cómo se desarrolló la pelea, el combate, el último combate. Vale, nada, la pelea, pues la planteamos dentro, dentro de nosotros, lo que es Dave Benning y yo, para sorprenderle. Nosotros nada más empezar, en el vídeo se ve como que yo me tiro a por las piernas, y no es que me he tirado a las piernas, es que empezamos el combate tirando un Himalai Roll. Yo estoy muy loco de la cabeza, dije, va a caber, va a caber chicos, va a caber, en el gimnasio siempre lo hago, ¿por qué no? Soy un chico que se atreve a ello. No tengo nada que perder, es un tío bueno, es un tío tal, si le finalizo así, y me quedo con todo el público, eso sería lo mejor de lo mejor. Y como le he dicho antes, fuera de cámara a Pablo, yo soy un tío que en el MMA busca el espectáculo, no busca el ganar un combate, ¿vale? Estoy intentando afinar cosas para poder hacer ciertas cosas de esas, pero yo busco el espectáculo, yo busco que una persona vea mi pelea, porque diga, es que es impresionante lo que hace, no que diga, sí, es bueno, y gana combates. No, yo quiero que la gente diga, madre, madre, ¿cómo se ha atrevido a hacer esto? Y nada, planteamos el combate con un Imanary Roll, el Imanary falló, cogió un single, le llevé a la valla, y al llevar a la valla, pues le rodillé, iba bien, iba tranquilo, pero bueno, al no verle nervioso, yo me puse más nervioso, es un tío que es un tío muy calmado, es un chico muy calmado, espera tu fallo, y espero mi fallo, yo intenté tirar un Suprex hacia atrás, y cayó encima, entonces, ya caímos en media guardia, le reponía la guardia, me volvía a pasar, le reponía la guardia, nada, el primer asalto no fue, no fue algo muy duro, ¿no? Considero que si lo hubiera dejado en valla, golpeándole, quedaba un minuto y medio, hubiera ganado el asalto, entonces, pues bueno, un fallo, que como os he dicho antes, que tengo que mejorar, la segunda, el segundo asalto ya, yo lo planteé fatal, empezamos a, mis entrenadores me dijeron, pégale, puedes con él, pégale, no tengas miedo, y pues bueno, pues la verdad es que, como bien digo, tuve miedo a pegarle, y nada, ahí me fui a la lucha, y al irme a la lucha, me vi muy bien defendido, el chico tenía mucha fuerza, una fuerza sobrenatural, que yo de verdad nunca he sentido una fuerza así tan, tan fuerte en un tío de mi peso, y nada, pues al volverme a levantar, a coger un, un body lock, me cogió una guillotina, y no estaba, no sé, no estaba preparado en ese momento, y me, vamos, palmeé, porque estaba cogida como si, como si estuviera en mi espalda. Perfecto, perfecto, bueno, yo quiero, yo personalmente quiero ver la revancha, y sé, estoy seguro de que cambiará mucho la película, cambiará muchísimo, porque bueno, poca gente tan constante, y bueno, yo creo que ese es el camino, así que esperemos ver esa revancha, y bueno, por supuesto, con signo contrario. Bueno, como comentábamos antes del nivel de España, nivel en general, que está subiendo muchísimo, y quería preguntarte precisamente, bueno, por el nivel en general, y también, ¿tú te ves compitiendo en alguna empresa española, para dar tus primeros pasos, ya sea WOW, AFL, SCC, Hombres de Honor, cualquiera española, o bueno, puedes tener tu preferida, y decírmela sin problemas, también, si quieres, pero, ¿cómo ves esos pasos dentro de España? Me encantaría pelear en el AFL, me gustaría pelear en el AFL, porque me parece una, me parece una, organizadora de eventos muy buena, y bueno, la promotora va bien, va guay, se pueden ver los combates en razón, eso tiene un punto muy a su favor, y seguramente pronto, en este año, puede que me veáis peleando una pelea en el AFL, o intentad buscar un chico internacional, para pelear con él, y a ver, a ver qué se hace, y el nivel de, me has preguntado, el nivel de España, nivel, sí, en general, tanto de las ligas, como de los competidores, pro también, muy bueno, yo lo veo ahora mismo, muy bien, tenemos a, Errami, Errami que para mí, es un, un, un ejemplo a seguir, compite en el peso que compita, arrasa con lo que, con lo que esté a su paso, y es un chico que tiene una mentalidad muy buena, y me gusta mucho, hablo con él de vez en cuando, por Instagram, y nos, nos llevamos, nos llevamos guay, y bueno, tengo algún, algún competidor también por ahí, bueno, Daim Mora que está en mi gimnasio, es un chico que ha evolucionado muchísimo, es un chico que da espectáculo, y, y que, y estamos esperando para meterle a alguna gran liga, ¿no? Porque creo que se lo merece, y con el tiempo, pues, el tiempo da sus frutos. Le vimos hace poco en Benator, para mí parado demasiado rápido, tenía cogido el pie, peleaba contra un favorito invicto y local, y eso es lo que pasa a veces, pero para mí parado demasiado, demasiado rápido, pero bueno, sabemos que estas cosas pasan, pero bueno, desde luego es, es un auténtico crack, y bueno, ojalá que le tengamos también por aquí un día, en una entrevistilla, se lo, se lo comentaré, yo estaría encantado de tenerle por aquí, y bueno, nos preguntaban, ah, mira, nos preguntaba él, ¿cuál sería su faceta de pelea? ¿Qué crees que debería, vale, ¿qué crees que debería mejorar en tu juego? Yo creo que el striking, el striking es una cosa que tengo que mejorar, y está, está por ver, si solo hay que ver con mis peleas, yo peleo muy bien abajo, pero voy demasiado rápido al striking, ¿por qué? Porque me agobio, porque soy todavía luchador, yo soy luchador, y como tal, no es que me den miedo, sino que no estoy acostumbrado a los golpes, es el cuerpo humano, el cuerpo humano cuando siente golpeo, o se cierra, o cierra a distancia, entonces, no estoy acostumbrado todavía, pero vamos, en el club me están pegando fuerte, para que yo pueda, para que pueda hacer cosas, en las peleas, además, como he dicho antes, el striking es un estilo de pelea, que a la gente le gusta mucho, y como vuelvo a repetir, yo quiero llegar a una grande liga, y ser un tío que da espectáculo, entonces, por eso estoy mejorando mi striking, constantemente, constantemente, y siempre, siempre hay un crecimiento. Perfecto, nos preguntaban también, ¿te gustaría dar el salto a profesional? Esto ha comentado antes que sí, cuando hemos hablado de lo del futuro, ¿cuántas peleas te quedan en amateur? ¿tienes un número exacto, o años, más bien, quizá dentro de un año, dos? Tengo 21, me queda mucha vida para hacer, yo no tengo unos años, para llegar a profesional, establecidos, pero, me ciño a, a tener muchas experiencias en el amateur, pasar por todas las situaciones, tanto en striking, como en suelo, gente que me pega en suelo, gente que me pega arriba, y ver lo que pasa, para poder ver dónde están mis fallos, yo no quiero saltar a profesional, y hacer, diez peleas, diez cero, y que al once, me toque un criminal, y me, y me rompa la cara, así, lo que yo quiero hacer es, poder dominar, toda la, toda la división, hasta poder llegar a lo más alto, perder o ganar, no es, no es uno de mis, o sea, no, no es uno de mis, ¿cómo decirte? O sea, no es un problema principal, que tenga en amateur, sino poder vivir experiencias, para, en profesional, no poder fallar, en profesional, sí que no puedes fallar, profesional, ahí tienes que ir a, a ganar, no hay, a cuchillo, ahí, a por, a por todas, bueno, esa es la mentalidad, la mentalidad clave, bueno, vamos a pasar un poco, coméntanos, bueno, tu peleador favorito, actual, o, ya retirado, y, ¿con quién te identificas? Pueden ser dos distintos, perfectamente, ¿con quién identificas tu estilo, o con quién veríamos, y diríamos, joder, David pelea como, fulanito, y luego, ¿quién es tu favorito? Me gusta mucho, el tipo de pelea que hace, Leon Edwards, vale, me gusta muchísimo, es un chico que puntúa muy bien, y, no sé, no es extremadamente, fajador, no va al cruce, el chico espera a meter las manos, y si tú intentas meter manos, te corta, corta los espacios para poder puntuar bien, y que tu juego desaparezca, ¿vale? Es uno de los que más me gustan, otro de los que más me gustan, es Jon Jones, me gusta mucho como pelea, me lo han metido mis entrenadores en la cabeza, hasta, hasta en el puré, también como por las tardes, todo el rato, Jon, 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 venga, vete a Jon Jones, y la verdad que me identifico, me identificaría con lo que yo quiero llegar a hacer, es la pelea que hace Jon Jones, es un tío que, si eres luchador, quieres lucha, si eres grappler, quiero grappling, y si eres striking, pues striker, o sea, no hay más, en cualquier juego tuyo, yo me voy a adaptar, ¿vale? Y, qué peleadores más me gustan, me gusta mucho, uno es que no, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, es un chico, T.J. D. Lasso, me gusta un montón, tiene una manera muy, anormal, de sacar los golpes, y me encanta, me encanta como pelea. Perfecto, has tirado arriba, has tirado a gente campeones, has tirado a gente muy, muy dura, y eso es verdad, es el mejor espejo, desde luego, ese es el mejor espejo, David. También tengo que decir, y no puedo mentir, que soy fanático, ultra mega, de Conor McGregor, no me lo puedo quitar de la cabeza, lo siento mucho, hay muchos haters aquí, de Conor McGregor, pero es lo que hay, me encanta, es mi favorito, mi favorito. Bueno, hay que reconocerle, que UFC, ha crecido muchísimo, gracias también, en parte a su figura, y la gente dice, le pueden criticar mucho, pero ha sido campeón de dos pesos, y mira lo que hizo, y lo rápido que lo hizo, con mi favorito, con José Aldo, es que, a ver, las cosas están ahí, la gente puede odiarle, porque bueno, su actitud fuera, es otra cosa, fijémonos dentro del octógono, y veamos cómo lo hace, y estoy contigo, estoy de acuerdo, es un crack, es un crack. La gente está muy dada, a decir, sí, bueno, campeón de dos pesos, sí, era bueno, para mí, ser campeón de un peso, ya es complicado, ser campeón de dos divisiones, es complicadísimo, y de verdad, si la gente un día, se pudiera ver una peli, de lo que es detrás, de lo que hay detrás, de los entramientos a cada pelea, fliparía, de verdad, si es que es mucho más, veis lo menos divertido, veis lo menos divertido, cuando hacemos una pelea, eso es la parte menos divertida, porque todo lo que hay detrás, es lo más complicado, y os quedaréis alucinando. Todo ese trabajo, oye, oye, eso podría ser un reto bueno para ti, el grabar todo eso que hay detrás, y hacerte un canal, están empezando a ver luchadores, Dani Barres lo tenemos, que está subiendo ese contenido, y eso podría ser muy bueno, porque es verdad que eso es todo lo que no vemos, y que es lo más duro, el trabajo más sacrificado, pero también tiene que tener partes divertidas, tiene que tener muchas anécdotas, y bueno, ¿quién mejor que un competidor para mostrarnos todo eso, a todos los fanáticos? Lo habrá, lo habrá, estoy en ello, estoy haciendo un poquito de gestiones, va la gestión lenta todavía, porque estoy buscando fotógrafos, y gente que grabe vídeos y tal, pero sí, sí, estoy en ello, dentro de unos meses seguramente que lo tendréis. Perfectísimo, dímelo para que de aquí siempre te publicitaremos, te echaremos una mano, por supuesto, por haberme dado la oportunidad de esta entrevista, y bueno, te quería, un placer, un placer auténtico, te quería preguntar, bueno, actualmente tu peso, peso medio, ¿cómo ves la división? Y por supuesto, pronóstico de la revancha, que estamos todos esperando, de Adesanya con Alex Pereira, con Poatán. ¿Cómo veo la división? La división de mi peso, en UFC, de verdad, me encantaría poder tener ocho años más, para poder entrar y decir, darme el cinturón, que me lo voy a llevar ahora mismo, porque de verdad, creo que mi división está llena de strikers, división está llena de strikers, gente que no, no sé, parece que le dicen en el club, oye, aquí no vale, ni derribar, ni pasar la guardia, ni nada, porque, no sé tío, yo considero, por ejemplo, la pelea que hizo Adesanya con este chico Poatán, si tú tienes tanto control en el striking, o sea, tanto control en el striking, no me voy a arriesgar a cruzar en el striking, es verdad que Adesanya es muy bueno, pero, si a Alex Pereira se le puede derribar como a un crío pequeño, ¿por qué no lo derribas? Haz un espectáculo, tira los tres primeros asaltos, vete a morir, pero el cuarto y el quinto, te estás jugando un cinturón de la UCC, vete a tirarles, y tírale un poco, ya está, le tiras un poco, posicionas, pegas un rato, vuelve a subir, pero el jugártela de esa manera, a que te noquee un tío, que te ha noqueado dos veces ya, y que sabes que en cualquier momento te puedes soltar una mano, pues bueno, pues ahí se ve el nivel, y a mí no, personalmente no me gustó, y una persona que hace MMA tiene que tener control en todas las áreas, si tú no tienes control en todas las áreas, eres un peleador del glory, no de MMA. Completamente de acuerdo, eso me recuerda mucho a Wonder Boy Thompson, que dice, no, yo solo quiero a striker, porque ya me han puesto a muchos tíos, pues esto es MMA, no puede ser, bienvenido a UFC, la mayor liga del mundo, es lo que hay, es lo que hay, y mira, precisamente en la división del peso medio, donde se confirmaba a Dana White, que vamos a tener a Hamza Chimaer, que se va a fijar en ese peso medio, ¿qué opinas de este toro? Hombre, claro, a ver, es un caramelo para él, porque si hay solo strikers, el chico solo se los va a llevar al suelo, y va a tratarlos pues como niños pequeños, le va a pegar un poquito así, y nada, pues a ver, yo entiendo que Hamza se la mira a los dientes, cuando viera a Alex Pereira, como derribaba a Adesanya, o a Adesanya intentando derribar a Alex Pereira, es que aunque tú seas muy buen striker, tienes muchas posibilidades de cerrarte, aunque sea, cerrarte, te cierras, vas paso a paso, tragando golpes, en el momento que yo conecte, un tío que tiene tantísimo grappling, como Kamsa Chimaer, se lo lleva al suelo, y lo finaliza. Completamente, completamente, mira, nos comenta Javier, Adesanya nunca ha ido al suelo, no procede cambiar su estilo, sus posibilidades pasan por hacer una pelea, como la que hizo con Cannonier, puntuar y correr por el octógono. Es verdad, pero tú tienes que plantear, o sea, por eso mismo, los combates son de MMA, cuando tú tienes un peleador, que es un tío, que va al mismo juego que el tuyo, antes de saber la pelea, tienes que decir, vale, este chico va al mismo juego que yo, vamos a cambiar el juego, porque en eso, se basa el MMA, en poder jugar con las artes marciales, y poder ver el fallo que tiene el otro, si tú juegas al mismo juego que tiene el otro, y encima fallas, algo está fallando en tu juego. Completamente, completamente de acuerdo, completísimamente de acuerdo. Mira, nos preguntaba, nos preguntaba Gassi, ¿te mudarías a entrenar a otro sitio, rollo Tailandia? Buena pregunta, porque, estuve pensando, hacer un training camp, de unos par de meses en Tailandia, porque, me apetece, quedarme solo, evolucionar un poquito, y madurar un poquito, cuando tú estás solo, y no puedes, no tienes un hombro donde llorar, vale, como quien dice, evolucionas un montón, no, no tienes a tus entrenadores, que te puedan decir, eh, muy bien, o, bueno, lo haces bien, pero ya sabes, llevas un año y medio, tal, no hay excusas, ahí es trabajo, 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 si fallas, te pegan, te dejan caos, tienes que levantarte, y ya no hay más, entonces, me encantaría ir para allá, unos meses, y que me curtan, poder aprender mucho, y ir a, y volver a España a muerte, con otra, con otra mentalidad, me encantaría, Tailandia es un, es un destino que lo tengo, lo tengo pensado, pero como para mudarme ahora mismo, pues no lo sé, lo mismo dentro de unos años, quién sabe, el destino, el destino lo dirá, pero ahora mismo yo estoy muy bien con mi equipo, creo que vamos a llegar en equipo muy alto, y se lo merecen, se lo merecen llegar conmigo, vamos, 100%, perfecto, perfectísimo, mira, y preguntaba él también, contra White Tacker, ¿también piensas que lo tendría fácil Chima, eh? Uff, uff, a ver, es un tío que controla muy bien, en la defensa de la lucha, y, también, golpea duro, a ver, ahí le vemos con la de Saña, ¿no? cruzando golpes, con un tío que, es muy bueno, pero, bueno, es que, ¿uno de cuántos? ¿Cuántos hay en la división? ¿Qué hay? ¿Un luchador bueno? ¿Dos quizá? No hay muchos buenos, son 84 kilos, entonces, luchadores, eh, quiero decirte, normalmente son los strikers, entonces, pues bueno, pues, no sé, creo que es una división en la que tiene bastantes posibilidades. Perfecto. Bueno, y para ir acabando la última de las preguntas que tenemos, bueno, esa pregunta o ese problema casi matemático, y es, vamos, llega David Herbías, empieza a arrasar, llega UFC, ya no va a ser el campeón Israel Adesanya, de hecho, yo pienso que Poatal le va a volver a hacer lo mismo otra vez, pero, si, hagamos una brecha en el tiempo, llegas ahora, Israel Adesanya tiene, el cinturón, ¿cómo plantearías un combate contra él? Adesanya es un tío que le gusta siempre marcar el ritmo, no es un tío que le gusta ir hacia delante, marcar tu ritmo, y normalmente a la gente que suele marcar el ritmo, yo lo que tengo aprendido de vida es, tienes que desmarcarle el ritmo totalmente, aunque te esté pegando y te esté zurrando, hay unos minutos en los que él se va a vender abajo, por no poder aplicar su juego, eso pasa a muchos luchadores, y sobre todo a la gente de suelo, cuando no puede aplicar su suelo, se vienen abajo porque dicen, uff, si es que lo que estoy haciendo no funciona, entonces intentaría desmarcar su juego poniendo yo la iniciativa en ciertas cosas, e intentar llevarme al suelo, juego de valla, suelo, es un tío que se levanta muy bien, y es un tío que es complicado trabajar en el suelo, por esa faceta que tiene de levantarse, pero creo que se le puede intentar ganar, a ver, yo no soy campeón, no soy profesional todavía, pero espero que algún día se me dé la oportunidad de poder derrumbar su juego. Perfectísimo, pues esperamos, te deseamos lo mejor David, seguro que vas a llegar muy lejos, espero hacer mucho contenido, hablando de David Herbías, del Boogeyman, espero que sí, hacer mucho contenido, tenerte más adelante en otra entrevista, que nos comentes todos los cambios que ha habido, sería un auténtico placer, y bueno, para finalizar, como hago siempre con todos los invitados, pues cederte la palabra, para hacer promo de lo que quieras, anunciar lo que quieras, saludar a la gente, todo tuyo David. Nada, pues de aquí le mando un saludo a mi madre, a mi familia, a mis amigos, y a mis entrenadores, a mis compañeros, y bueno, a la gente que me quiere y está conmigo. Y un mensaje yo creo que mandaría a la gente, le diría que si quiere, empezar a entrenar MMA, que como he dicho al principio, sea paciente, tenga ganas, que todo llega, que con trabajo y sacrificio, al final las cosas, el tiempo te lo devuelve, y nada, poco más. Perfecto, perfecto David, pues muchas gracias por habernos dedicado este tiempo, muchas gracias a todos los que habéis estado participando también con nosotros, y bueno, como siempre, si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, dale a la campanita para no perdernos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal, y aquí estamos para mucho más contenido sobre deportes de combate. Saludos. Saludos. Saludos.